Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John y me voy a realizar una perfiloplastía. John es un chico joven de 24 años. Bueno, ahora soy estudiante de la Universidad Privada de Norte, estudio Ingeniería Mecatrónica. Hola John, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué te trae el día de hoy por acá? Él, desde la pubertad, siempre ha estado preocupado por su perfil. Siempre quise hacerme una vinoplastía porque siempre estuve acomplejado. ¿Tú participaste en el concurso El Perfil Soñado? Pues me emocioné mucho, ¿no? Porque no pensé que iba a ganar en sí. Porque puras mujeres no me sabía y pues fui el único hombre. No fue hasta que salió nuestro concurso de Perfil Soñado que él pudo participar, mandó sus fotos y fue elegido como uno de los candidatos con mayor potencial a cambio con este tipo de procedimiento. Bueno, la jiba de mi nariz es muy alzada. Entonces, como que siempre, como cualquier joven, siempre se molesta en broma. Entonces, siempre se podía meter con algún defecto que yo tengo. Me ponían insultos, bromas sobre el defecto que tenía. Y bueno, me sentía mal porque era verdad y no le podía frutar ni nada. Cuando lo vimos ya en consulta, vimos que efectivamente él tenía una nariz bastante prominente, con una jiba alta, la punta caída. Se hizo una evaluación interna, se vio que tenía el tabique ligeramente desviado. Bueno, mis padres al principio no recibí tanto el apoyo porque dijeron que es una vanidad. Pero luego vieron cuando siempre hablaba de mi complejo y pues ya me empezaron a apoyar. Ahí es como encaja el mentón. Ese, por ejemplo, sería perfecto. Ese es un número cuatro. Siempre hay que pensar en el conjunto armónico de la cara, sobre todo en la parte del perfil. La perfiloplastía es una cirugía que en realidad es un conjunto de varias cirugías pequeñas, entre las cuales tenemos la rinoplastía, el aumento de mentón, papadas, si es que en caso de los pacientes la tuvieran, y la corrección del ángulo mandibular, y las bichectomías para afinar el rostro. Pero sí necesitaba un implante de mentón. Vemos en la pantalla de la computadora cómo queda el perfil, haciendo un pequeño Photoshop. Y al momento que definimos esto, sabemos con precisión si es que se va a necesitar un implante de mentón o no. Pues quiero hacer algo diferente, ¿no? O sea, quiero que ya me vean diferente. Quiero hacer un cambio total. ¡Suscríbete al canal!